buenos días y bienvenido a otro vídeo de lombra y zona y hoy vamos a ir a cazar gordonices tenemos una semana que sebró aquí la temporada de la gordonice no ha habido tiempo de ir por trabajos y otras cosas pero hoy llegó el día me va a acompañar un amigo a david lo conocieron cuando andamos en el campo de tiro va conmigo él su esposa y mi esposa vamos a ir a chequear una área donde vamos a andar cazando venado la cazaría de venado ya viene la temporada hoy vamos a usar este día para ir a cazar y a chequear la área que pegarle ahorita el camino y darle duro a la cacería y ¡Gracias por ver! 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 Para que miren un poquito De los venaditos Pues ahí está, ahí miraron Unos venaditos, los salieron Como digo No mire No mire cuernos Aquí viene otra manada Chiquita, pasando Unos chiquitos Como digo Venados, no ha mirado Parece que son puras venadas Pero vamos a seguirle aquí un poquito Y es bueno que miramos algo Ahí van las venaditas Otro, justo tres que salieron Por aquí tiene que andar el macho Porque andan muchas venadas Qué chulada Qué chulada Salir acá Y poder admirar Los venaditos que vamos a andar Cazando Unas par de semanas So que Seguirle Acá en el monte A ver si nos salen Unas gordoneses Como digo No hemos mirado No he mirado yo nada Muchos zancudos Muchos zancudos Andan ahorita aquí Me están comiendo vivo Estos zancudos Pero ahorita voy a caminarle Para acá Para este lado Donde comienzan los files Parece que venían saliendo De los files Por eso no miramos Ni uno En los files Cuando veníamos Porque ya andaban aquí En el monte Ya habían salido Entran temprano Comen Y salen Cuando está saliendo el sol So ahorita Ahorita voy a caminar Para acá Para el lado De los files A jugar Recuerden los files A ver si los salen En gordonices Y a ver si Por ahí Miramos otro venadito So ahorita Que veníamos Pasamos un pick up Traía pacas de afalfa Trash Y No pensamos nada Mal De eso Y ahorita que llegamos Aquí a otro lugar Voy a enseñarle Parece que anda Este señor Poniéndole comida Aquí a los venados Que es alegal Voy a enseñarle un poquito So si anda Poniéndole comida Que parece que si anda Porque ya Hemos mirado Dos lugares así Donde anduvo el señor Andan dándole de comer Aquí a los venados Que es tan alegal Aquí en el Estado de Arizona No puede darle comida A los A los venados Ni a nada Y no puede decir Que andan tratando De verdad De los venados Porque Allá están los files Eso tienen Mucha comida Eso ahí lo tienen Esa Gente Mucha gente Que viene Y hace cosas Ilegales Aquí Uno de cazador Viene y trata De hacer cosas Como se deben Hay otros Que vienen Y quiebran La ley So ahorita Vamos a pegarle Acá en otro lado No hemos mirado Nada De los gordones No se han oído Nada Ahorita vamos a caminarle Un poquito más Y Esperamos Que miremos algo Pues no Vergamos unas cuantas Pero no No se miraron Pues nos salieron Unas gordoneses Atire yo A una A pegué Pero se metió Un canal No la encontré Aquí anda Mi camarada También Él si agarró una Y perdió una De Cateceño Ahora si Ahí está Ira Esa es la que La que agarró Él Y le falta una Y le falta una No la hallamos Aquí la andamos Buscando Entre estas ramas A ver si las encontramos O si la encontramos Esa Se está soltando Un poco de viento Pero andamos aquí Entre estos files Normalmente En estos files Cuando andamos aquí Está lleno de venado Y bajan De la sierra Salen de aquí De la sierra Estos que se miran Aquí atrás Por todo el desierto Y entran aquí Y comen Pero hoy Como digo No se han mirado Aquí en los files Nada más Los que miré En la mañana Que ya habían Posible salido De aquí Pues ahorita Vamos a seguirle Vamos a pegarle Se parece que Lo vamos a devolver Para donde andamos Hace rato Y vamos a entrar Para adentro del desierto Salir un poco De este lugar Y a mirar Y a mirar A ver que miramos Clarito Miré No Era mi esposa Y La esposa del Dávil Pensé que había mirado Un medado Pero no En las ramas Pero no Ahorita vamos a salir De aquí Vamos a seguirle Para otro lado Tirarle un poquito Más Luego A ver A ver si le sale algo Para tratar De seguirle En el video No he logrado Un tiro En el video Ojalá Ojalá Dos tiros Dos falladas Aquí Darle Para este lado David Backtrack By the road Where the rangers At So Acaso Que andan Las gordonices Up on top Unas serpientes Por aquí No traemos Las viboreras Y hay mucha Vibora Abrida Se me perdieron Bastante tiros Y Ni una Ni una Gordonice Es parte del show Ahorita vamos a seguirle Otra vez Para el otro lado Pues ahí lo tienen No logré Agarrar Ni una Aquí mi camarada David Otra vez Agarró otra Lleva ¿Cuántas llevas David? Dos Encuentrados Dos Encuentrados Para señarle Eso aquí Tiene otra Para que mire Cómo se mira También bonitas Estos son los machos Que tienen La pluma Arriba De la cabeza So el límite De estas gordonices Son 15 gordonices Al día Ahorita David Lleva Tres Dos Ya dos ¿Qué agarramos? Dos Y un conejo Con la blanca White tail Cotton tail Cotton tail Muy buenos para comer Y la gordonice Cola de algodón Ahorita vamos a ir Agarrar más Y a ver A ver Si puedo agarrar una Hay muchos zancudos El río El río está aquí Un ladito De los otros Está lleno de zancudos Hay bastante viento No sé si el ario Cómo se está oyendo Ahorita esto Pero hay mucho viento Ya está saliendo El sol Se está poniendo caliente Ahorita vamos a Parar en el campamento Donde normalmente Cuando andamos acá Donde acampamos Vamos a hacer Unos Unos Sándwiches Tomarlos Unas aguitas Descansar un poquito Luego Quiero seguirle Hay un pueblo Para acá Para el norte Como unas 20 millas De aquí Ergenburg Arizona Me ha tocado Mirar muchas gordonices En aquel lado No todos los años Pero sí me ha tocado Ahorita que andamos aquí Quiero pegarle A aquel lado Ahorita que ir al campamento Y hacer unos sándwiches Porque el hambre Ya está pegando Ahorita lo que quiero hacer Mientras que Las mujeres están allá atrás Haciendo los sándwiches Quiero hablar un poquito Del carrito Del nombre Del apache De donde salió Como había dijido En un video Cuando andaba En una mina Que el ganador Se iba a ganar Una cachuchita De estas So Resulta que Siete De ustedes De mis fans Me comentaron Nombres Al último Mi papá me dijo Que hay que ponerle El apache So La pensé Y Me gustó el nombre Y más que Pues Mi papá me dijo Hey El apache So hay que ponerle El apache So Pusimos apache So Lo que quiero hacer hoy Es Los siete Que me comentaron Nombres Quiero decirle Gracias por comentarme Nombres Los que Los que fueron Fue Luis Carlos Que me puso El corre caminos Fue conociendo Colorado Y más Que puso El Camilo Clemente Andredi Me puso El Fidel Avengerero Johnny Yuma Original Me comentó El chilo Amanda Luna El Aguantadero Mariano Romero Filion Filemon Y Jesús Ozuna Me había ponido El Mojave Ahora Ustedes Siete No nomás Porque no Usé El nombre De ustedes Nada de eso No quiere decir Que no van a agarrar Su cachuchita Porque Van a agarrar Las cachuchitas Los siete Que acabo de Dijir Ahorita Si están Mirando este Video Y los Nombre Ustedes Van a saber Quienes Son Van a agarrar Su cachuchita Me voy a subir Al video Donde había comentado Eso Voy a mandarle Mi E-mail Electrónico Para que me manden Su dirección Y para mandarle Una cachuchita A los siete De ustedes Y Me da mucho gusto Que miren Mis videos Y que hagan Comentado Nombres Acuérdense Subasen Mi e-mail Ya que la mande El correo Y denme Sus direcciones Porque Va a venir Una cachuchita Del lobo de Arizona Por correo So Aquí están Ya haciendo Los sándwiches Estas mujeres Y Vamos a comer Y para seguirle Ahorita A estos videos Pues aquí Hemos llegado Al río Ya no Ya no Logramos Mirar Más Palomas Nada Se puso El viento Muy fuerte Ahí se me Miran Ando lleno De tierra Mucha tierra Ahorita Pero paramos Aquí en el río Para que miren Como se mira Bien bonito Aquí Llenos de tierra Andamos Voy a darle A la cámara Una poquita De vuelta Aquí para que Miren un poquito Ahí se mira Toda la tierra Aquí vienen El río Cruzando Bastante Bastante Viento Ahorita Como digo No sé Cómo se vaya A oír Aquí con el ario Con tanto viento Una chulada Acá afuera Pero como digo Hay mucho viento Mucha tierra Ahorita anda Mi camarada Aquí El davil Limpiando Las gordonices Que agarró Las vamos a limpiar Aquí También agarramos Un conejito Como dijimos Y esto Lo que Todo lo que agarramos Yo no agarré nada Pero Ahí se mira Toda la tierra Que viene para acá Pues aquí Vamos a terminar Este video Ojalá Que haya gustado Como siempre Se gustó Dejen un like Un comentario Escribanse Si no se han Escribido También quiero Mandarle ahorita Unos saludos A todos Todos mis fans Que miran mi canal Toda la familia Que mira mi canal Mi compa Isaís Cazadores 719 De Colorado Un saludo También a ti A mi compa A Eddie Rubio La tierra del encanto Unos saludos También a usted Como digo Si se gustó Este video Me dejan un comentario Que le gustó El like Tienen que dejar like No han estado dejando like Y acuérdense Se tienen que escribir A este canal Si no se escriben A este canal Nunca va a crecer Una vez más Muchas gracias Por mirar este video Y nos vemos En el próximo video Muchas gracias Gracias por ver el video